¿Qué es el trabajo de la campaña? ¿Qué es el trabajo que se ha hecho en gestión, sobre todo las cosas? Si tiene que hacer un balance de estos cuatro años de gestión, ¿cómo le fue a la comuna? Bueno, yo creo que hemos trabajado en todas las áreas. Primero, arrancando con esta pandemia, nos tocó hacer un trabajo social bastante amplio. Bueno, que obviamente siempre se continúa haciendo eso. Pero más allá de eso, también hemos trabajado en constante obra, en compañía de la provincia constantemente, obras que por ahí han desarrollado desde el municipio también. Pero bueno, mejoras en todos los sectores. Así que por eso justamente hoy genera una tranquilidad de uno buscar una continuidad, en este caso, por otros cuatro años más. Bueno, mientras a nivel nacional hay una fuerte grieta, específicamente dentro de la política, hoy hay una muestra de unidad dentro de la renovación con un evento donde están todos los intendentes de emisiones acompañando al gobernador y al vice. Totalmente, no. Esto es un trabajo que, digo, la renovación siempre viene constantemente trabajando, acompañando, trabajando de manera conjunta a todos los intendentes, en este caso con este tipo de reuniones donde tenemos la posibilidad a los intendentes a veces de evacuar dudas y bueno, y de transmitir por ahí las necesidades y cosas que pasamos en los pueblos, pero bueno, siempre con respuesta favorable. Y de esa misma manera también, yo creo que hoy lleva a tener una elección desde el oficialismo, desde la renovación en este caso, nosotros sin ningún tipo de inconveniente. Yo creo que por ahí la oposición, sobre todo los pueblos por ahí más chicos, ni siquiera se marcan. O sea, eso da una enorme ventaja y bueno, una tranquilidad en cierto modo, pero hay que seguir haciendo lo que se viene haciendo para llegar sin ningún tipo de inconvenientes. Bueno, ¿el mensaje para el vecino de Campoguera? Bueno, agradecerle por estar presente siempre, por recibirnos, por muchas veces mencionarnos también algunas cuestiones que se consideran que están faltando. Entonces, nosotros de esas cosas que faltan, tomamos medidas para justamente trabajar para futuro e ir mejorando lo que pide el vecino. Así que agradecerle enormemente, agradecerle por el acompañamiento que estamos teniendo, sobre todo en estos últimos días. Y bueno, seguramente vamos a tener otros cuatro años más para vernos la cara y para seguir trabajando para construir cada día cosas mejor para Campoguera. ¡Gracias!